Próximamente Nuevo challenge de los creadores de GH Sims Cinco youtubers y cinco muñecas elegidas al azar ¿Qué hago yo con esto ahora? No me gusta Cada semana un reto que será premiado Y un nuevo diseño creado por ellos Con la valoración de un jurado internacional muy estricto Tiene todo el pitado escorrido Soy el novio aquí a perder el tiempo Empieza Superdolls Como no, con el voto del público Quien nominará y expulsará el vestido menos elaborado sin saber a qué youtuber pertenece Ya han visto las uñas Superdolls, las muñecas supermodelos Esto se pone interesante Madre mía